Métete conmigo, metamos los dos Métete conmigo, metamos los dos La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor No importa donde vengas, no importa donde vas Aquí siempre hablo sitio donde tú puedas entrar La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor Aquí no importa lo que creas, creas de rendición Tirarte de cabeza, botas de chamusón La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor, la piscina del amor Métete conmigo, empezamos los dos La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor La piscina del amor, la piscina del amor La piscina del amor La piscina del amor La piscina del amor